Oscar Atié y Erika Buenfil tuvieron una relación en la década de 1980, cuando ambos eran jóvenes y estaban en el auge de sus carreras. Oscar Atié era un cantante y compositor mexicano popular en esos años, mientras que Erika Buenfil era una de las actrices más reconocidas de la televisión mexicana. Su relación fue muy comentada en la época, ya que ambos eran figuras públicas muy conocidas. Sin embargo, la relación no duró mucho tiempo y finalmente se separaron. Aunque no se han dado muchos detalles sobre las razones de su ruptura, tanto Atié como Buenfil continuaron con sus respectivas carreras tras su separación. Erika Buenfil ha tenido una vida pública mucho más activa en comparación con Oscar Atié, quien decidió mantener un perfil más bajo con el tiempo. A pesar de su breve romance, ambos siguieron adelante en sus vidas y carreras. ¿Por qué se separaron? No hay mucha información pública detallada sobre la razón exacta de la separación entre Oscar Atié y Erika Buenfil. Como ocurre con muchas relaciones en el mundo del espectáculo, la presión de la fama, los compromisos profesionales y las diferencias personales pueden influir en una ruptura. En este caso específico, ambos han sido reservados al respecto, y no se han divulgado públicamente las razones específicas de su separación. Erika Buenfil ha hablado en algunas entrevistas sobre sus relaciones pasadas, pero generalmente se ha centrado más en su carrera y su vida personal actual, sin entrar en muchos detalles sobre sus relaciones anteriores.